Hola, soy Marcelo Viera y hoy quiero presentarles la guitarra EVH Wolfgang Special HH Eddie Van Halen Signature. Esta guitarra es fabricada en Japón y posee un cuerpo de basswood con tapa de maple AA. El mástil es de maple y el diapasón es de maple AA que contiene 22 trastes vintage. Sus micrófonos son dos EVH Handbakers y también posee una llave selectora de micrófonos de tres posiciones y controles de volumen y tono. El sistema de trémolo es un EVH Floyd Rose con EVH D-Tuna. Las clavijas son EVH Goto con cabezales perlados. Todo su hardware es cromado y su color es Tobacco Burst. Las clavijas son EVAH ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!